Dios está Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como este canto lo puedes oír Lo puedes sentir Comiéndose entre los que aman Lo puedes oír Cantando con nosotros aquí Lo puedes llevar Cuando por esa puerta salgas Lo puedes guardar Hoy dentro de tu corazón Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como este canto lo puedes oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como este canto lo puedes oír 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 Gracias.